Ya estamos a la vuelta de publicidad, seguimos en Murcia Conecta y seguimos visitando la Ciudad Santa Perpetuidad, que hoy también es ciudad medieval. Hoy y además también estos días, hasta el domingo, Caravaca de la Cruz. Vamos a conectar con nuestro compañero David Jiménez, que está allí ya en Caravaca y estás con... La nariz la tienen fastidiada. Permíteme. Sí, la tienen... Está en resfriado, ¿verdad? Refriado. ¿Qué ha pasado a la nariz? ¿Qué no ha pasado a la nariz? ¿Qué le ha pasado a la tuya? Porque la mía está... No había nada. Buscando oro, ¿verdad? Que es lo único que falta en este mercado. Ala, venga, va adentro la cena. Anda, yo te voy a invitar a un poco de pan, pero eso seguro que está más rico. ¿Queréis un caramelito? También tenemos caramelito, toma. ¿Queréis caramelito? Calamelo de ilusión. Bueno, vosotros, ¿qué vais haciendo por el mercado? Que os he visto ya 20 veces hoy. Nosotros, pues vamos caminando. Vamos... Va asustando a la gente. Viviendo la vida como podemos. Venga, asustad a la gente. Quiero ver lo que hacéis. ¿Cómo os vamos a asustar? Si nosotros somos buenos. ¿Qué lleváis ahí en el carro? Llevamos de todo. Llevamos niños, llevamos malabares, porque hacemos malabares. ¿Y tú haces malabares? Hacemos malabares. Venga, quiero ver alguna representación, por favor. Venga, va a hacer unos malabares a los niños, a ver si salen bien, porque claro, esto es improvisación en directo. Estos van, estos personajes, estos gnomos. Dime, Fran. No, que no me fío de ellos. Que te apartes un poco o algo. Que te meten ahí en el carro. No, ni yo tampoco. Sí, sí. Fíjate cómo llevan. Los zapatos, que no llevan zapatos, que los pantalones se decaen. Vamos, son dos personajes auténticos del medievo. Ahora sí, los bolos esos a mí me suenan más actuales. Más le han dado al F5 y se han actualizado un poquito. Bueno, son juglares un poco feos, ¿no? O bufones. Sí, eso es verdad. Bueno, mientras ellos son bufones, ellos se definen como bufones. A ver, le van el caramelo a las niñas. Son horrorosos, tengo que decírtelo. Ven aquí que te enseño algo más, más amable. Fíjate este horno que tiene aquí mi amigo que viene de Gerona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué jaleo tienen estos dos individuos? Usted tiene aquí un taller de pan artesano. Aquí estamos realizando un taller artesano de panadería, orientado a los niños y a los públicos en general. Usted tiene el mejor sitio de todo el mercado, porque aunque haga frío, usted calienta las manitas ahí, muy a gusto. No, los mejores periodistas son ustedes. Tengo el gusto y el agrado de estar con los mejores periodistas del país. Muchas gracias. Voy a seguir, hay un montón de cosas para enseñarte. Este hombre no es ni argentino ni uruguayo, seguro. ¿Tenía algo más que decir? Sí, quería explicarle que acá el producto estrella es la leña de encina, lo que le da el sabor y el buque a la bellota, tanto a las pizzas, los preñados, el pan de leña. ¿No está en acento poco catalán? Bueno, soy de un poquito más lejos. Venimos desde Uruguay, pero ya llevo muchos años en Argentina. Uruguayo. Mezcla, lo que yo he dicho. Voy a seguir enseñando cosas. Muchísimas gracias, Ana Vista. Tienes tu muy buen oído, es verdad. Bueno, te vende lo que quiera. Fíjate todo lo que hace con ese horno maravilloso de leña, de esa que nos contaba, pizzas y un montón de tipos de panes diferentes. Oye, ¿dónde te has comprado eso tan chulo? En... Dale, dale, dale. En un puesto. Dale con ganas ahí, venga ahí, que lo saques del sitio. En un puesto, sí. Pues que hay un montón. Fíjate, otro que me ha llamado a mí mucho la atención, porque hemos dado un paseo extenso. Y fíjate, tés del mundo que nos trae desde Ibiza o San Pedro del Pinatar, mi amiga. Muy buenas. Muy buenas. Me has dado dos que son bastante peculiares, que son... El té negro de pistacho, que es una nueva mezcla que hemos hecho, que es bastante peculiar, dulzona. A ver si te gusta. A ver, vamos a olerlo. La verdad que huele muy bien, muy fuerte, pero no parece pistacho, parece algo dulce. Parece algo dulce. El nombre de pistacho nos lo hemos inventado, porque a mí me recuerda un poco como al helado de pistacho. Se prepara igual, ¿verdad? No estamos leados. Normal, con agua abriendo y... Igual, igual. Y luego tenemos también el rooibos albahaca. Que ese también está muy rico. Dime, Fran. Lo que la gente tiene que saber es que no es un mercado medieval de dos calles. Es que esos son puestos y puestos, calles y calles. No, es verdad. Uf. Esto huele muy rico también. Son calles y calles, porque llevamos por lo menos ya un cuarto de la andando para llegar hasta este punto. Es verdad que es muy grande el mercadillo, mercadazo medieval, porque hay más de 200 artesanos. Como ella, que nos traen productos típicos, en este caso los test. Muchas gracias. Voy a seguir. Porque quiero también, fijaos, hay zonas también... Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hay zonas donde te puedes sentar a comer, a degustar los productos que veíamos antes, pero también hay otras... Sí, es de mi pueblo, fíjate tú, que me lo he encontrado por aquí y hay que saludar. ¿De dónde eres, David? De ser simpático siempre. Mira, quesos maravillosos. He contabilizado, yo soy de San Pedro del Pinatar, he contabilizado dos puestitos de queso tradicionales auténticos. Pero yo quiero enseñaros también un puesto que igual a muchos de vosotros os suena, porque a mí me suena haberlo visto en otro mercadillo. Es este, que son dulces húngaros. Pues con esa imagen dulce y deliciosa y calentito, porque creo que lo rellenan con canela, con coco, con nueces y con chocolate, nos quedamos. Mira qué bueno. Pues con esos dulces húngaros de época medieval nos quedamos en Caravaca de la Cruz, que todavía seguramente volvamos incluso una vez más.